¿Qué es el mes de la Biblia? Los caminos que Dios quiere que podamos recorrer en este domingo, pues la palabra también es muy importante en el contexto social, político, en fin, que vive el mundo, que vive nuestro país y que quiere dar también un mensaje de esperanza. Pero ante todo quiere persuadir, porque la palabra es como espada de doble filo, ¿no? Entra en nuestro corazón y algo tiene que suceder y lo que la palabra quiere ahora es transformar nuestro corazón para que frente a lo que es nuestra fe, nuestra religión, como dice el título de la hojita, la verdadera religión. Entonces, ¿cómo estamos nosotros ubicados? ¿Cuál es la práctica de nuestra fe, de nuestra religión? Si somos solamente cristianos católicos de nombre, si somos de verdad cristianos católicos comprometidos, si somos solamente cristianos por el bautismo, o de verdad practicamos la fe cristianos, aquello que creemos y profesamos. Entonces, en ese sentido, nos ayuda esta palabra un poquito a entrar hacia el interior de nuestra habitación, examinar nuestra conciencia, nuestro corazón, y ver, en ese sentido, a ver qué orientación tienen nuestras intenciones, nuestras acciones, y también aquello que nosotros queremos expresar ante Dios motivados por nuestra fe. Entonces, justamente tiene una finalidad también de purificación. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, ya el libro del Deuteronomio nos dice palabras muy importantes. Dios tiene una ley. Sus preceptos, sus mandatos son importantes. Y ya desde el Antiguo Testamento se ha insistido en algo muy importante, que no se trata simplemente de aprender las normas y las leyes y de repetirlos, sino, dice el Deuteronomio, se deben poner en práctica. Para eso son las normas. No son adornos como las normas, las leyes, también el ámbito civil. Tenemos que cumplir, sino, infringiendo la norma y la ley, pues nos hacemos, en consecuencia, responsables. Tantas veces podemos entrar en el plan delictivo. Entonces, en ese sentido, las normas son para cumplirse. Más aún, los mandatos divinos. Y dice en las palabras, observen mis mandamientos. Es decir, estar atentos a ellos. Obsérvenlos, póngalos en práctica. Vuelve a reiterar. Y entonces serán sabios. La sabiduría de la vida viene de la observancia, de la norma y de la ley. Entonces, que el Evangelio nos dirá que tiene que ser hecho de corazón. Entonces, si nosotros vivimos así, vivimos en esta comunión y unión con este Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que no es un Dios lejano, nos dice el Deuteronomio. No es un Dios abstracto y desconocido, sino es un Dios muy cercano a nosotros. Es un Dios que se comunica con nosotros. Pero, al mismo tiempo, la familiaridad viene de nuestro trato con Él, sincero y auténtico, a quien le abrimos el corazón, a quien le agradecemos por todos los beneficios que recibimos. Pero, al mismo tiempo, en su presencia, reconocemos nuestras limitaciones, nuestros defectos, nuestras miserias, nuestros pecados. Entonces, ahí está ya esa pauta que nos da. Entonces, la ley de Dios es para que sea observado y cumplido por parte de nosotros. Por lo tanto, le pedimos a Dios esa gracia de poder observar y practicar las normas y las prescripciones divinas. Y nos da un pasito más en la segunda lectura, donde Santiago nos está hablando de lo bueno y lo perfecto. Lo bueno y lo perfecto. En aquello que es honesto, que es digno, que en sí mismo trae algo bueno, entonces, detrás está Dios, porque viene de Dios. También las buenas acciones, las buenas intenciones, los buenos propósitos, entonces, son inspiración del Espíritu, nuestro corazón, que nos impulsa a hacer el bien. Es una de las cosas, digamos, orientadoras para saber que viene de Dios. Y, por otra parte, nos dice que la verdadera religión, como decía el título de la hojita, consiste en practicar la palabra, reitera. Entonces, practicar la palabra. Y no contentarse con oírlo, nos dice Santiago. Lo que es importante, que sí podemos escuchar, pero a veces entra por un oído, por otro lado se sale y no se queda nada, ni en la mente, ni en el corazón. Y la idea es que, habiendo recibido, tengamos esa capacidad, no solamente receptiva, sino también que anide en nuestro corazón esa palabra y se exteriorice, podríamos decir, en acción, que viene inspirado desde la fe, que nos compromete. Por lo tanto, dice en el tercer párrafo de esta segunda lectura, la religión pura, la religiosidad pura y sin mancha, delante de Dios, dice, ya va más a lo concreto. No es una cosa abstracta, sino concreta, nos dice. Consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, de todos cuantos están necesitados. Por lo tanto, se convierte en solidaridad, se convierte en caridad. Y ese es el compromiso cristiano, por lo tanto, para que nuestra fe no sea simplemente un mero propósito o buena intención, o bonitas palabras, sino que, en lo concreto, nos haga personas solidarias, personas que saben compartir, personas que se compadecen del sufrimiento del prójimo y que, según sus posibilidades, están siempre dispuestas a colaborar. Y así, queridos hermanos, entonces, vemos el Evangelio y en su contexto tenemos que entender que en el pueblo judío, el pueblo de Israel, tenían un lugar muy importante los fariseos y los escribas, porque eran los expertos de las normas y las leyes, conocedores de todas las prescripciones de la ley en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cuál es el problema? Que habían llegado a un punto en el que pensaban que la fidelidad a Dios consistía simplemente en cumplir algunas formalidades, normas, leyes, y en este caso, concretamente, hablan de un rito que era lavarse las manos, que más que lavarse simplemente por higiene, era también tema de purificación, porque con las manos se toca de todo, y más aún si se va, dice, aquí a las plazas, a los mercados, en fin, todos los alimentos que nosotros también manipulamos. Entonces, según ellos, esa tradición les decía que ese contacto no solamente era en tema de higiene, es decir, la suciedad, y ahora podríamos decir el tema del peligro, del riesgo del virus, pero estaba ahí, entonces, la prescripción de lavarse las manos para purificarse, para purificarse, para purificarse porque estaban contaminados también, según ellos, entonces, del paganismo, y para la verdadera religión era necesaria una purificación exterior, que no está mal, está bien, ahora también nosotros necesitamos, ya nos hemos habituado, seguramente, toda vez que salimos, nos acostumbramos a lavarnos las manos, porque nos dicen las normas de bioseguridad, en primer lugar, las de las manos, el tapabocas, el barbijo, y otras cosas que nosotros sabemos que no lo hacemos solamente para que nos vean, sino que de verdad queremos cuidarnos, cuidar nuestra vida, nuestra salud, y es así también, entonces, este rito que los fariseos y los escribas observan, mira, algunos de sus discípulos comen sin lavarse las manos, es más que todo, más que por la higiene, es porque están en estado de impureza, y todavía están sirviéndose el alimento, en fin, y aquí salen palabras duras de Jesús, que deberían persuadirnos también a nosotros, no le encontramos tantas veces estas expresiones así, pero habrá otra también así fuerte, pero a los fariseos y a los escribas les dice hipócritas, ahora, la palabra hipócrita le damos un sentido moral a nosotros, porque significa incoherencia, hacer las cosas simplemente para ser vistos, no hacer lo que decimos, en fin, tiene esos significados, que no está mal, es así, sin embargo, en el contexto en el que Jesús ha dicho, pues hay que tomar en cuenta también que tiene que ver con la actuación teatral, y digamos así, los personajes representaban, de pronto, un campesino representaba un rey, entonces, como ocurre nosotros en los carnavales las máscaras, ¿verdad? Entonces, un campesino estaba vencido de rey y actuaba como rey o como un gran sabio, en fin, que eran personas humildes, ¿no? Entonces, era, digamos así, como la máscara, aquello que se veía y se mostraba, lo de la hipocresía, entonces, pero, ya tiene esa connotación moral porque, digamos, lo negativo es que aquello que se muestra no corresponde a la realidad, ¿no? Es otra persona, es una cosa lo que se muestra y es otra cosa lo que interiormente detrás de la máscara está, que puede ser también que nos suceda a nosotros, tanto cuidamos nuestro aspecto interior y tanto el aspecto exterior, ¿no? Entonces, todo el tema de maquillaje, muchas otras cosas, cirugías estéticas y todas esas cosas que sabemos que cada vez más, digamos, se hace negocio con esto, ¿no? Sin embargo, pues, sí está bien cuidar el aspecto exterior, por supuesto que tenemos que estar bien aseados, por supuesto que tenemos que vestirnos bien limpiecitos para venir a la misa, pero no solamente para ser vistos con ropas, qué sé yo, máscaras y todas esas cosas, que Jesús está aquí persuadiendo para decir hay que mirar el corazón y no solamente la exterioridad, porque la exterioridad tiene que expresar algo de contenido interior y entonces ahí está lo importante y por eso Jesús cita a Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, está pensando en otra cosa, es decir, para ellos ir al templo, la oración, etcétera, para nosotros puede ser también la Eucaristía, puede ser también una misa de, qué sé yo, un matrimonio, un bautismo, una misa de fiesta, en fin, tantas cosas que pueden haber estos riesgos, queridos hermanos, y esto es algo que no le gusta al Señor y por eso vierte esta palabra que nos suena dura, hipócrita, si a alguien decimos esta palabra realmente no se siente bien, entonces, y lo dijo Jesús y nos puede decir también a nosotros, queridos hermanos, y por eso un examen de conciencia sincero, ante Dios, delante de Dios, a ver cuál es la expresión de nuestra fe, de nuestra religión, si es auténtica o es solamente aparente, si hacemos las cosas de todo corazón, con cariño, con amor, lo que nosotros estamos haciendo con nuestra presencia, nuestra participación, y ojalá sea así, eso es lo que le pedimos al Señor ahora, esta gracia de la coherencia, esta gracia de la transparencia, esta gracia de poder nosotros también, como dice la primera lectura, practicar la ley, practicar la palabra, la ley es la palabra, esa palabra que ilumina nuestro corazón, que no suene simplemente en nuestros oídos, sino que entre también en nuestro corazón, en nuestra mente, y pueda transformar en acción, en compromiso, por lo tanto, lo que dice Santiago, en esta caridad y solidaridad con las personas necesitadas. Entonces, y aquí está la cuestión, lo que dice Jesús en el Evangelio, qué es lo que hace impuro a la persona, las cosas que entran de afuera, como son los alimentos, no, dice Jesús, no, qué es lo que hace impuro, es lo que sale del corazón, por lo tanto, hace una mención de algunas, digamos así, consecuencias de esto, como dice concretamente Jesús, las malas intenciones, entonces, a veces, pueden haber acciones, casos fortuitos, que pueden suceder, a veces, por fuerzas externas, que pueden ser voluntarias, involuntarias, como una, podríamos decir, un fenómeno natural, hemos experimentado el tema del terremoto, con la desesperación, cualquier cosa, a veces uno corre, salta, sale, entra, cosas así, de todas maneras, otra cosa es cuando hay mala intención, otra cosa es cuando se lo hace la cosa pensando, podríamos decir de mala fe, y eso es lo que Jesús está diciendo, no, tienes que sacar eso, tienes que sacar de tu corazón, las fornicaciones, está hablando, otras traducciones dirán las prostituciones, que no es solamente lo que específicamente significa, porque las prostituciones es también vender la conciencia hacia algo, ¿no? Es decir, puede ser una ideología, puede ser un sistema político, en fin, pero que degenera la vida misma, porque no respeta la vida, no respeta la dignidad de la persona, entonces, apoyar una cosa así, entonces, es una prostitución, ¿no? puede ser una cosa que no es verdad, que es mentira, pues también es una prostitución, porque se están dando no con la verdad, porque Jesús nos ha dicho yo soy la verdad, los robos, son palabras que hablan en plural, ahora robar, no solamente es robar dinero, robar cosas, es robar la paz de la persona, robar la libertad de una persona, robar el derecho que tiene a vivir su dignidad de persona humana, en libertad, defender también su causa, entonces, ese es también robar, robar la buena fama de una persona, tantas veces hay otras formas de robar, y eso sale del corazón, los homicidios, que son las formas de matar, las formas de matar, difamar, desprestigiar, inventar, mentir y calumnia, y entonces está ahí, es la forma de matar a la persona, hay muchas formas también que puede salir del corazón, y habla también de los adulterios, el adulterio tiene que ver con la fidelidad a un compromiso, por lo tanto, la fidelidad y el compromiso no solamente dentro de lo que es el matrimonio, es la infidelidad también al compromiso cuando se asumen cargos públicos que tienen que trabajarse, por ejemplo, por el bien común y se trabaja solamente por un color político, y se dice, lamentablemente, a veces, pues quienes nos han apoyado entonces les vamos a también dar proyectos, qué sé yo, no, es trabajar por todos, entonces en ese sentido también es un adulterio, porque es un compromiso cuando se asume una responsabilidad pública para trabajar para todos, el tema de la avaricia que es más ya, digamos así, personal, la avaricia es ese deseo de tener las cosas desmedidamente o desproporcionadamente, o desproporcionadamente, ¿no? Entonces, en esa avaricia está también la ambición, y la ambición de las cosas, la ambición del dinero, la ambición de las riquezas, pero también la ambición del poder, lamentablemente, esa ambición de poder para dominar, para oprimir, para explotar, para humillar, y eso Dios no quiere, está la maldad, todo tipo de maldad que tantas veces aguardamos en el corazón, los engaños, los engaños que son también las mentiras, repetir tantas veces una mentira para decir que se va a quedar algo como si fuera verdad, no, pero la mentira es mentira nomás, nunca va a ser verdad, y entonces, ahí está, no se puede engañar a las personas, tenemos que ser honestos, ¿no? Tantas veces nosotros también nos ocurre, pues, mandamos una cosa, mañana, ¿no? La otra semana, el otro mes, y bueno, nunca tiene palabra, la persona que no tiene palabra también engaña, ¿verdad? Deshonestidades, envidia, en fin, así hay una serie de cosas que entran también en el corazón de cada persona, queridos hermanos, ese examen de conciencia, por lo tanto, a ver, nosotros pensamos delante de Dios si de verdad somos humildes, porque aquí dice también el tema del orgullo, la humildad viene de Dios, ¿no? El orgullo, no, son obstáculos que se pone a la fe, son obstáculos que se pone a Dios, porque en este contexto Dios no actúa, y por eso se transforma lo que dice Jesús que ustedes siguen preceptos humanos, ya vale más la tradición, la costumbre, lo que dirán, y no tanto lo que de corazón nosotros queremos expresar y manifestar, y por eso le pedimos a Dios esta gracia de la coherencia, la transparencia, le pedimos la gracia de poder nosotros practicar de verdad nuestra fe, entonces los mandatos divinos, la palabra que nosotros estamos escuchando, especialmente en este mes de la Biblia, que pueda ser luz cada día y que podamos poner nuestra mirada y hacer un examen de conciencia y que nos ayude a crecer y a fortalecer nuestra fe como Dios lo quiere para todos y cada uno de nosotros.